Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo de BNG Y el día de hoy vamos a estar viendo esas persecuciones policiales super extremas Que siempre nos gustan un montón Antes de empezar con el vídeo, recordad seguirme en las redes sociales que las tenéis por este lado Y como nos quiero hacer esperar más, empezamos en 3, 2, 1 Ahí va el coche policial, corre, corre, corre Acelera Vale Ya pone las sirenas Se ha quedado sin las sirenas de fuera, solo le quedan las dos de dentro Dios, se las ha arrancado Se las ha arrancado Madre mía, se ha quedado como el coche ahí incrustado Incrustadísimo Dios, menudo destrozo todo, ¿no? Que pena Está todo como super destrozado, todos los coches, menudo accidente múltiple Increíble Otra vez sirena, pasamos de una sirena a otra sirena Hoy es día de sirenas Wow Vale Estaba claro, estaba claro Que piñazo Y ahora para abajo Wow, menos mal Que los árboles a veces hacen función de parar los coches Porque si no, yo no sé dónde iban a terminar O sea, yo no sé dónde iban a terminar Si es verdad que a veces van en contra de los coches Y los destrozan más Y se ponen ahí Incrustos haciendo pull dance, eh Wow Creo que está más destrozado el coche del malhechor Que el policial Ala Hasta aquí ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Y mira este coche como lo habéis dejado Destrozadísimo ¡Qué feo! ¡Qué feo! ¿Quién piensan los civiles en las persecuciones policiales? ¿Quién? Madre mía Esto es como en el GTA Vale Ya empezamos otra vez con la sirena Ya vi si ha dado algo que no le ha gustado Pues poco ha durado la persecución policial ¡Otra vez sin luces! O sea, la policía no va a ganar para luces No va a ganar para luces No sé Gastan un montón de luces Se las arrancan en todas las persecuciones policiales Coche italiano Bien Vámonos ¡No! Y tenemos fogardera ¿Qué me estás contando? Eso sí que no me lo esperaba ¡Madre mía! Al final ese ha sido el peor coche El granate Mirad esto ¡Dios! Es una bola de fuego Es una bola de fuego Pensaba que iba a limarlo Y al final Nada Vamos a ver Toma Para que vuelvas Vale Bueno Más o menos Más o menos Eso sí El coche ha quedado destrozado Mirad el amarillo Madre mía Increíble Destrozadísimo ¿Le falta hasta una rueda? Sí, sí Le faltan ruedas Aquí hay unas cuantas ruedas de más Pueden luego recopilarlas Vale ¿Cómo le vas a detener? Se quería poner delante Se quería poner delante ¿Eh? Le embuja Quiere hacerle perder la estabilidad Toma No Vuelta de peonza No Ha dejado todos los coches destrozadísimos Mirad el minicoche este Mirad el minicoche Madre mía Este también Wow No arranca Te han roto el motor Ese motor Vamos ahí con las sirenas Ni no Ni no Vale Te ha dado un minigolpe ¿Eh? ¡No! ¿Y el capo qué? Dios Te has quedado sin capo Te digo yo Que te has quedado sin capo Madre mía Mirad cómo lo lleva levantado Otra persecución Corre Corre Allá va Toma No Pero qué hacéis Qué hacéis En qué estáis pensando Madre mía Mirad la puerta Se ha quedado como Abre cierra Abre cierra Nada Quita las sirenas Ya no sirve Ya no sirve Quita las sirenas Uy Uy Vale ¡No! ¡No! ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? Madre mía Toma un mardera Toma De verdad Los coches destrozadísimos Mira el maletero de este Es que ya no aparece ni de él Ya no sabe ni qué ha pasado ahí Los cristales rotos Faltan ruedas ¡Oh! 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 ¡Viene el camión pala! También tengo una cosa ¿Eh? Satisfactorio es Satisfactorio es un rato Pero Pobres coches Salen hasta ardiendo ¡Oh! ¡Está ardiendo el camión! Ya no Ya no está ardiendo el camión Se ha apagado A ver Coche policial Si te pones delante Te va a llevar Por delante Vale Toma 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 ¡Madre mía! El festival de la chatarra Increíble Minigolpe Minigolpe Toma ¿Se va a llevar el coche? No, no, no No se lo lleva Vale, vale, vale Pues puedes seguir acelerando Para irte Carabinieri He sufrido He sufrido ¡Oh! Pero casi no lo vas a parar Que se va a ir El coche camión se va Se ha prendido fuego Igual no se va Pero porque se hace Se ha autosaboteado Se ha autosaboteado Ha explotado Se ha autosaboteado Increíble Lighting Volt Unit ¡Wow! Este coche De la policía Poderoso Me gusta, eh ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Este coche de la policía! ¡Me encanta! A ver Toma Para que vuelvas Y ahora A detener a los sinvergüenzas Y a llamar a la ambulancia Porque, madre mía Bueno, y a una grúa Llama a todo el mundo Llama a todo el mundo Porque se ha complicado Mirad una bola de fuego Madre mía Madre mía La bola de fuego ¡Ay! Y ahora voy a echar de menos El otro coche Era súper bonito Te empujan, eh Tienen prisa Dale Toma ¿Y ahora qué? ¡Hala! Toma ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Corre! ¡Interceptor! ¡Corre! Va con la puerta abierta Pero por qué va haciendo derrapes Casi no llegas en la vida El otro coche también va echando humo, eh No más Madre Madre mía Y ahora qué Ya está Hasta aquí Hasta aquí el vídeo de hoy La verdad que hemos tenido Accidentes increíbles Estas persecuciones Siempre me gustan muchísimo Si os ha gustado Dejadlo en los comentarios Dadle a like Suscribiros Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Muah! ¡Muah!